El país realmente portado, inspirado por el deporte, tiene mucho más chances de sobrevivir que lo que puede tener un país que no hemos tenido éxito si no los hemos inventado o algo así. Entonces realmente para mí, de verdad es un honor estar para hablar de héroes que están transformando el país. Como te digo, hubieron ocho medallas, o sea, hubieron ocho medallas de oro y hubieron siete medallas de oro, disculpa. Y quince, que es más de lo que Guatemala había ganado en toda la historia. Entonces realmente es algo espectacular, que tenemos muchísimo, hay que sentirnos orgullosos los guatemaltecos. Yo realmente les digo, miren, una lucha increíble la que tienen aquí nuestros dos invitados de hoy. Y realmente ese día Guatemala estaba parada esperando que pasaba y nos dieron la alegría más grande a todos. Hay un compromiso muy grande para mí con los guatemaltecos. Yo digo, ahorita se me está ocurriendo de que sí, definitivamente eso es lo que tengo para la Guatemala y eso se lo voy a dar con la mira de Londres. Lo que espero es que pase lo mejor que pueda pasar. Si Dios me entrega la medalla, pues me la entregará. Y si no, competir con todo lo que tengo. Tenemos bastante chances y seguimos trabajando bastante, con bastante trabajo. Vamos a poder lograr tal vez la mira de una medalla olímpica. Sí, yo siento que se nos ha estado brindando lo que nosotros, hasta el momento, lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Ya uno con los resultados, uno mismo se va abriendo puertas, ¿no? Y uno mismo se va recomendando. Siento que hasta el momento, pues, no nos ha faltado nada. Sí, yo pienso que era lo que él quería, ¿no? Él antes de salir a Guatemala dijo, yo voy por los dos oros. Más que los dos oros, ¿no? Una plata y un bronce, ¿no? Fijémonos en un solo objetivo de la Olimpiada y lo demás, pues, olvidémonos, ¿no? Sí, la verdad que si continuamos trabajando más, esperamos seguir mejorando nuestros resultados. Bueno, pues, que los invito a hacer deporte y hacer lo que más les gusta o les atrae. Y que todos lo hagan con responsabilidad. Y sobre todo, que se pongan metas, porque todo humano tiene un sueño. Y si nosotros nos proponemos ese sueño, lo podemos lograr. Y hay que seguir adelante y todo sea por Guatemala. Nosotros somos los representantes de toda Guatemala y lo vamos a hacer dignamente y con todo el corazón para representar a Guatemala y sobre todo para ver a la bandera de Guatemala en lo más alto que se pueda, ¿verdad? Porque al final lo que estamos buscando, pues, es el mismo objetivo, ¿no? Todos apuntamos hasta la misma dirección. Al final todos somos Guatemala y se está haciendo algo por el país. Y que después de cierto tiempo, pues, mi tiempo va a ir dedicado a ellos. Pues, pues, mucha confianza, ¿no? Para ir más allá de lo que normalmente nosotros queremos hacer a veces, ¿verdad? Y llegar a la Olimpiada, ¿no? Que es lo que, para lo que estamos apuntando. Ese es el objetivo final. Ese es el objetivo final de la Olimpiada, ¿verdad? Tanto para él como para nosotros. 16 de noviembre, que es donde hice la mejor marca del mundo, ¿no? Que fue algo que me abrió las puertas a mí y me hizo creer que podía hacer yo cosas, pues, mucho más grandes. Prepararnos bien para los Juegos Olímpicos y primero Dios buscar una medalla olímpica. Que sería lo que todos quisiéramos. O sea, realmente es un sueño tan grande para los guatemaltecos porque nunca hemos ganado una medalla olímpica. Y es lo que estamos... Ahora, en la gimnasia hay muchos equipos. Si viene Estados Unidos y tiene un equipo con muchos integrantes, y lo mismo con Canadá, con Romania, que son conocidos. Tú vas a estar como una guatemalteca, o sea, una persona. ¿Cómo influye esto a favor o en contra? Se demuestran verdaderamente el nivel que uno tiene y la responsabilidad que uno tiene en representar a su país. Y sobre todo que Guatemala nunca ha sido de esos países que ha sonado mucho afuera de la gimnasia. Pero gracias a Dios, últimamente se ha estado dando bastante por los resultados que hemos tenido. Pero también todo eso se debe a un trabajo bastante duro, ¿verdad? O sea, trabajando bastante, hemos logrado bastante los resultados también. Y me motivaba mucho ver en una vuelta, ¿no? La bandera de Guatemala, hay mucha gente. Y más adelante el abastecimiento, el entrenador mío, ¿no? Por primera vez en esta larga carrera, puedo ver que realmente los deportistas logramos otro de los sueños grandes que yo he tenido. Poco a poco cada quien lo va a tener. Y es de que realmente cambiar a nuestro país a través de lo que hacemos, que es nuestro deporte. Entonces, por primera vez lo vimos y creo que mucha gente dijo, sí se puede, sí se puede. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.